Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Xerox y hoy estamos en el episodio número 31 de FTV OCEAMBLO, como siempre con nuestro compañero Darkon Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Estupendamente Darkon, ¿no te casas de preguntarme todos los días cómo estoy Darkon? No, porque ya es costumbre Bueno, pues siempre que me preguntes cómo estoy te voy a decir bien Ah, no te pregunto más, no te preocupes Peor que a la ara con los dramas O sea, ¿a ti no te pasa que te preguntan cómo estás y tú siempre dices bien? Sí, o muchas veces digo, aquí estamos Aquí estamos, sí, o así vamos Bueno, sí, te das cuenta O bien con suerte también te puedes decir Pues sí, depende, pero que tampoco, cuando se está mal no se dice que está mal Yo siempre estoy bien, chicos, de verdad Bueno, ¿qué tenemos pensado hacer hoy? Pues chicos, hoy puede ser que automaticemos al 100% muchos de los materiales que tenemos ¿Vale? Y diréis, ¿por qué, Cherox? Por el tema de las semillas He mejorado la zona de las semillas en la que llevamos trabajando en los últimos episodios Muchísimo, pero antes quiero enseñaros el trabajo que ha estado haciendo por aquí Darkon Como podéis ver, ha llenado todas las paredes de Drawers No creo que lleguemos a usar tantos Os lo digo Pero queda bien, es una biblioteca Sí, queda bastante bien, ¿vale? ¿Para qué tenemos pensado usar los Drawers? Pues bueno, los Drawers se usarán para cada granja automática que tengamos ¿Por qué? Porque nosotros lo mejoraremos a Void, ¿vale? Pondremos mejoras para que nunca se sobresature Oye, Darkon ¿Las mejoras que te pedí que pusieses? Las tengo que poner Ah, vale, me creía que ya las había puesto Bueno, básicamente, por ejemplo Estas esencias que se están generando automáticamente en el Compact Machine Que por cierto, no se meten aquí todavía, ¿vale? Esto lo estoy poniendo yo manualmente Necesitamos que estén en un Drawer ¿Por qué? Porque cuando llegue al máximo queremos que se eliminen Imaginaros que de repente una semilla o una esencia Que producimos masivamente a diario Empieza a meterse en un disco El disco empezaría a llenarse, a llenarse, a llenarse, a llenarse Hasta un punto que colapsaría todo el sistema llenando todos los discos Y no sabríamos exactamente lo que hacer Para quien no lo sepa, los discos duros Son como, este ítem contiene 64.000 Bueno, ahora mismo tiene 28.000 64.000 ítems Es decir, 1.000 stacks Para quien no lo sepa Entonces, yo tenía pensado poner Drawer para todo Hasta que me di cuenta que había discos duros de 18 millones de almacenamiento Y entonces dije, ¿para qué? Sin embargo, las granjas que generen materiales de forma automática Sí que tienen que tener su respectivo Drawer Así que Darkon, sígueme por favor Bueno, antes de seguirme Párate, creo que teníamos que ir Dejadme que miro un segundo la lista Porque creo que teníamos que ir al Nether, ¿verdad? Eh, sí Efectivamente Tenemos que ir al Nether Y coger 4 Widers Y diréis No, 4 Widers Esqueletón Y diréis, ¿en serio, Cheros? Dilo, dilo, Darkon ¿En serio, Chero? Efectivamente, Darkon ¿Sabes lo que se me ha olvidado? ¿El qué? Preparar el crafteo De las botellitas F Pues me vais a dar un segundo, chicos Porque voy a preparar esta botellita Pero creo que ni tenemos, ¿eh? Uy, que se nos ha ido, ¿eh, Darkon? Uy, uy, uy Se nos ha ido Bueno Como de costumbre Otro episodio planeado A tomar por saco Uy Os cuento, chicos Tenía pensado hacer Tres nuevas semillas Una de ellas Era la de Wider Esqueletón ¿Vale? Que necesitábamos ir a por A capturar Widers Y meterlos en una botella Para conseguir cabezas de Wider Pues ya os imagináis Para el motivo ¿Vale? Pero no va a poder ser Porque no tenemos El Soulium suficiente ¿Cómo se consigue el Soulium? Bueno, pues el Soulium Se consigue Filtrando Si no me equivoco Netherrack ¿Verdad? Efectivamente Vale Y luego también necesitamos Basalto Que nos da Netherrack y Netherite ¿Vale? Entonces queríamos quitarnos Una de encima Que también lo tenía apuntado Y era craftear semillas de basalto ¿Qué pasa? Que las semillas de basalto Resultan Que te dan basalto Del mob Chisel Es decir Te dan un bloque Meramente estético No sirve para absolutamente Nada más Así que Habrá que hacerlo de otra manera Tanto el Soulium Tampoco tiene semilla ¿De acuerdo? Entonces Esto se va a tener que hacer Con máquinas Y con procesos No vamos a poder ser unos vagos Como estoy haciendo yo Con todo el tema de semillas Sin embargo Si mezclamos una semilla Que ya teníamos aquí Que estas son todas las semillas Que hemos conseguido Hemos ido conseguiendo en misiones Si mezclamos la de Nether Con la de hielo Que nosotros tenemos Podemos crear un poquito De De basalto Creo que lo teníamos Por aquí ¿Veis? Exactamente 20 por cada 8 de esencia Y uno de hielo Así que En un futuro No se cuando Darkon hará una máquina Que produzca Soulium Cobalto Netherite Y de todo ¿A que si Darkon? Totalmente de acuerdo Ea Luego también quería ser Las semillas de Nature Y he dicho Porque necesitábamos Caña de azúcar Y con el Nature Se puede hacer caña de azúcar Y resulta que Para hacerla Ya de por si Necesitábamos caña de azúcar Así que Si nos vamos a tirar Por un puente Y ya lo prepararé Para el próximo episodio Porque la caña de azúcar Se consigue filtrando O sea En un principio Tuvimos caña de azúcar Y no se como Acabamos rompiéndola Como podéis ver Como podéis ver La isla chicos Ya la he recogido Casi entero Vale He puesto el horno Del tinker Justamente aquí Vale Y estoy poquito a poco Rompiéndola Cuando tengo tiempo Me voy a desactivar Rápidamente esto de aquí Para que no moleste Entonces ¿Qué plan tenemos hoy? Pues probablemente Se quede un episodio Más cortito De lo normal Pero vamos a intentar Plantar La máxima cantidad De semillas Quiero dar con Que vengas aquí Y me digas Qué plantas Vale Que no podemos plantarlas Todas aún Qué flores de ahí O qué semillas Te gustaría que plantase No tenemos para muchas ¿Eh? Vale Yo plantaría la de tinte Para tener todos los tintes Más la de nether Y quizá La de honey Para tener miel ¿Vamos a utilizar Damiel? No sé O sea Es que esa Esa es la pregunta A ver A ver Es que la Para Para glowstone Podría ser una buena idea Glowstone Vale ¿Qué más? Y la de hierro Y la de todos los minerales Básicamente Las cuatro Hierro No vas a hacer tú Entonces Sí Y yo lo haré Pero mientras tanto Que nosotros estamos Produciendo En cantidad infinita Básicamente todas ¿No? Menos la de slime Bueno Y la de vaca ¿La de vaca que te va a dar cuero O cómo? Pues sí Efectivamente Cuero y carne y leche Pues vamos a ver Si tenemos para todas Si acabamos antes Vale Os voy a explicar chicos Este episodio puede ser Un poco pesado Espero que no Vale Pero quiero enseñaros Dime Las misiones Las misiones Vale Vamos a dejar aquí Todas las semillas En mi mochila Y vamos a climear Las 200 misiones Que tenemos ¿Preparado Darkon? Preparado Listo Ya ¡Pum! Modfar Mira Ahora te da el logro Bueno ¡Oh! 64 pétalos del botania ¿De el mismo color? ¿De frente o color? Sí De todas del mismo color Darkon Bueno ¡Uh! Bueno 64 manzanas De ¿Qué dices? ¿De qué? De Imperium Silicona Bueno Un poquito de todo Lo vamos a guardar ¿Vale? Ya Gracias a los discos duros Que hicimos en el episodio anterior Chicos Se puede tirar absolutamente Todo aquí Y ya se mete los discos duros ¿Vale? Para tenerlos siempre Vamos a tirar hasta las manzanas Todo lo que nos ha tocado por ahí Y ahora Vamos a ver Porque no lo tengo claro ¿Cuánto farmland podemos hacer? Muchachos No meta el Crusher El Cluster De la pilación No lo meta Qué malo Ah Tampoco había caído Tenemos para hacer 15 Darkon creo ¿Eh? 20 ¡20! Tenemos para hacer 20 Vale Pues sí que tenemos para todas A ver 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 Necesito un total de 16 de farmland A ver Farmland Uy Farmland Ahora os voy a enseñar los pequeños cambios que he hecho En la zona de las semillas Que os van a gustar mucho Lo he decorado ¿Vale? He cambiado algunas cosillas Y vais a flipar Y vamos a hacer algo que yo no controlo Pero que Darkon me ha enseñado Un poquito Y voy a intentar explicaroslo yo ¿Vale? Vámonos A la zona del compact y preparados Mirad que bonito Chicos Lo he puesto súper bonito Al menos en mi opinión En el ender chest Para que se metan las cosas He cambiado el cable Antes teníamos el amarillo del pipes Ahora estoy usando el del Xnet Ahora vais a entender el motivo Y aquí tenemos como siempre Las semillas trabajando ¿Vale? Una tarea que voy a hacer En un pequeño timelapse Debo de Coger Una semilla Antes de que todo se meta En el ender chest Como he dicho antes Y que se meta en el sistema Para asegurarnos de que no se meta En un disco duro Tengo que asegurarme De coger Por ejemplo Una semilla de cuarzo Una esencia de cuarzo Una de tierra Una de Una semilla Para meterlo en su respectivo drawer Para que cuando entre Se vaya directamente A su drawer Así que Vamos a hacer un timelapse De eso Volvemos Y terminamos de configurar Todo esto Que me gustaría explicarlo A la perfección Así que Dentro timelapse Vamos a hacer un timelapse Como podéis ver Ya están casi todas las semillas Con su respectiva esencia Estas semillas Pues aún no las hemos plantado Por lo tanto No tenemos ninguna De su esencia Pero antes de que De conectar La planta Con el sistema Debemos poner Mínimo Una esencia ¿Vale? Por lo que he dicho Varias veces Imaginaros que yo ahora Conecto todo el sistema Con la network Y ¿Vale? Decido Plantar Una semilla De nether Que es la que hay aquí Pues bueno Este cofre está bloqueado Así que no va a detectar Que la esencia La tiene que meter ahí Entonces Cuando la semilla Nazca O el arbolito Crezca Va a generar esencia Entonces la esencia Que no va a encontrar Donde ir Se va a ir al disco duro Una vez Que haya esencia En el disco duro Ya se nos ha liado ¿Por qué? Porque toda la esencia Que se vaya generando Se va a ir metiendo En el disco duro Y se nos van a ir Petando los discos duros Y siempre van a estar creciendo Y siempre vamos a andar Necesitando discos Y en fin Entonces por eso No podemos conectar Nunca Las nuevas semillas Al sistema Por eso he cogido por aquí Un hopper Y un drower ¿Vale? Para plantarla Por primera vez Una vez Que nos dé su esencia Ahí ya sí Podremos Plantarlas Y conectarlas Al sistema Así que ahora Seguidme Que vamos a plantar Absolutamente Todas las semillas Que tenemos Y si nos da tiempo Que yo creo que sí Porque es que Llevo grabando chicos Bastante, bastante tiempo Pero como está dando Problemillas ¿Vale? Pues No he podido Vamos a poner por aquí Esto Y esto Y uno De tierra Y ahora por ejemplo Plantamos La de silver Le vamos a dar Un poquito de timing De bottle ¿Vale? Así nos da la primera esencia Y lo que tenemos que hacer Es irlas cambiando Para conseguir una esencia De cada tipo de planta Mientras tanto Voy a aprovechar Para poner tierra En absolutamente Todo esto Para plantarlas ahora Ahí está Ojo que llego justo No Bueno, no pasa nada Casi Ya está ¿Veis? Primera esencia Quito esta planta Y pongo la de vaca Ahora por ejemplo Ya tenemos la de silver A la perfección Ya tenemos su esencia Ahora la tendríamos que llevar Colocarlo debajo del silver Y una vez que se coloca Debajo del silver Ya podríamos conectarla A la red Pero esta red todavía no está Aunque veáis el ender chest Las esencias todavía Nos están mandando allí ¿Vale? Os voy a enseñar ahora Cómo mandarla Y el motivo por el que Cambio los cables Bueno, qué mala suerte he tenido Que no me ha dado esencia Vale, pues otro speedrun El episodio de los speedruns Pero no me voy a tirar aquí Ocho años ¿Dónde veis solo esto? Contra a la rectangular Teodio de los passageuros Quiero decir que se encuentra La rectangular ыпびama ica Vivo 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 Gracias. Gracias. Ahora que hemos puesto, como habéis visto en el timelapse, todas las semillas y todas las esencias en su sitio, ahora es el momento de empezar a plantar cada una de ellas, ¿vale? El orden da un poquito igual y una vez que estén todas plantadas ya podré enseñaros a cómo conectar todos los drawers y explicaros el motivo del cambio de cable, ¿vale? Y es que, como ya sabréis, nosotros teníamos aquí, bueno, los que entendáis un poquito de mods, teníamos un cable que transportaba ítem de un mod llamado Pipez, básicamente. ¿Qué problema tenía? Bueno, uno, que era lento, y lo segundo es que no tenía la facilidad que tiene este y la comodidad que tiene este, ¿de acuerdo? Este te permite conectarlo a esta maquinita de aquí, que se llama controlador, que me acabo de dar cuenta, Darkon, de que voy a necesitar energía. Pues... Necesito un Flux Point de esos, ¿no? Sí, dame un sondillo y te lo voy para allá. Y os enseño, bueno, puedo irlo configurando, ¿no? Toma, para ti. En el Ender Chest. El Ender Backpack. Increíble. Flux Point y lo colocamos justamente aquí. Y ya tiene energía. Bueno, ¿qué es esto? Pues esto básicamente detecta todo lo que hay conectado a la network, ¿vale? Como podéis ver, está esta máquina, una network es una red, ¿vale? O sea, todo lo que tocan los cables se muestra aquí, ¿vale? Entonces, obviamente, se detecta a él mismo a una basura que la he colocado por ahí escondida, ¿vale? Por si queremos eliminar algún ítem. Y todos los Drawers que hay conectados, al igual que el Ender Chest. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, tenemos que poner en primer lugar que el Ender Chest le damos a criar y... Criar y insert. No, sí, 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 claro. En el Ender Chest... Esto es la primera vez que lo uso, chicos. Os pido disculpas, por favor, no me peguéis. Dar con... Es el especialito en esto. Pero lo estoy intentando. Lo estoy intentando, ¿verdad? Pero tú puedes... Pongo la I en el Ender Chest para que todo se meta aquí, todas las esencias, ¿vale? Y ahora tengo que ir uno por uno creando Extract, ¿vale? En absolutamente todos, todos los Drawers. Para que empiece a extraerse, ¿vale? Es más, me acuerdo que podías darle como a detectar, Darkon. Eh, doble clic, directamente al objeto. Para las máquinas, básicamente. Ah, mira, mira, mira. ¿Veis? Quería doble clic y se me ha iluminado ese, chicos. Mira, vamos a darle doble clic a este. ¿Veis? Es aquel del fondo. Eso es lo que está... Está súper chulo esto. Otro timelapse Darkon poniendo esto en Extract, ¿o cómo? Como tú quieras, pero no creo que te... Tarde mucho, ¿eh? ¿Qué no? Porque si son como 20 Drawers. Bueno, os voy explicando, chicos. Dime. ¿Puedes darme esencia de diamantes? Ya te la voy a conectar. Allí a la red, ¿vale? Y luego voy a hacer los patentes para que se te craften los diamantes y todo automáticamente. O sea, vas a flipar. Ahora, una vez que tengamos todo esto conectado y entra a la red todas las esencias, hay que crear diferentes crafteos, ¿vale? De los patentes. Uno de ellos, para cada tipo de semilla, ¿vale? Para que detecte que cuando tiene semillas puede convertirlo en esencia y luego cada semilla, o sea, cada esencia, cada planta genera su tipo de esencia, ¿no? Por ejemplo, la de diamante. La de diamante, pues, solo se puede usar para craftear diamantes. Pero, por ejemplo, la esencia de fuego sirve para craftear muchas cosas. Entonces, habría que hacer patentes con todo lo que se puede craftear con semillas. Para que poco a poco, ¿vale? Pidamos lo que pidamos en nuestra máquina. Imaginaros que pedimos, yo qué sé, tierra. Pues va a mirar qué esencias se necesita para conseguir la tierra, ¿vale? Y automáticamente va a coger las esencias, claramente, si es que tenemos, y va a craftearla. Automáticamente. Por eso digo que esto es una locura. Por cierto, ¿dar con ahí alguna tecla para pulsar el control o algo para no tener que ir uno a uno? Pregunto. Creo que no. O un copy-paste, yo qué sé, o... Pues vamos, me puedo morir aquí, ¿eh? Como tenga que ir uno a uno. Bueno. Después ya serán menos, porque añadirán menos y ya está. Ay, señor. Pues nada, pues sí. Timelapse, porque yo estaba contando. Mientras tanto... Ah, mira, ya nos queda poquito. Perfecto. Pues ya lo termino. Aprovecho, chicos. Si la cuestión es quejarse. Aprovecho, chicos, estos dos Drawers, para daros las gracias por el apoyo que le estáis dando a día de hoy. Episodio 30. La serie sigue teniendo casi el mismo que los primeros días. Vale, así que de verdad, eso es una burrada y a quien se le diga no se lo va a creer. Ya está todo en export. Y como podéis ver, no exporta nada. Justo lo que queríamos. ¿Seguro? ¿Marco? ¿Qué? Auxilio, que yo no sé usar esta cosa. Vale, voy para allá. A ver. Estás aquí. Sí, pero esperamos no reventar el servidor. Tiene energía, sí. Tiene energía, pero no saca nada. Claro, muchacho. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Enséñamelo, es que no lo sé. Mira. Dale. Al canal. Ah, tengo que poner... Tengo que poner la... ¿Qué tipo de canal has puesto aquí? El 1. Sí, el 1, pero ¿con qué condición? ¿Le has puesto que sea energía? Ah, ah, tócate los pies, que ahora hay que cambiar hasta el tipo de cable. No, no, el tipo de cable está bien. Es decir, no lo mismo. Dale el 2, ¿vale? ¿Ves que pone Xnet Energy? Dale hasta que ponga Xnet y... No te creo, no te creo, no te creo. Dime, por favor, que lo puedo cambiar en este. Pues creo que no. Espérate, puedes hacer una cosa, espérate. No te creo, no te creo. Me estás diciendo que tengo que volver a crearlo. Poniendo arriba Storage y volver a poner Insert, Export, 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 Export. ¿Así todo el rato? Creo que sí. Ya vengo, me voy a matar. Bueno, pues se va a encargar Darkon porque Xerox siempre la acaba liando con las máquinas. Si es que resulta que había que poner que estuviese en modo almacenaje en lugar de modo energía, como habéis visto. Hemos petado el servidor. Soy bobo Darkon. Mi corazón no me ha dejado a dar lío porque esto no funciona. ¡No! Te lo he dicho, tienes que irte primero a... Se me olvida, se me olvida. A tomar por saco el server. Una vez abierto el server, vamos a hacer una cosita que es meramente estética, pero la quiero hacer para hacer las cosas bien. Y es este crafteo de aquí. A ver si tengo todos los materiales. Sí, perfecto. ¿Qué es esto? Diréis. Dilo, dilo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No lo veo, pero bueno. Esto es un facade. ¿Y qué es un facade? Un facade es una cosita que se conecta a un cable para dejarlo más bonito. Y es que este cable, podéis ver que es visible. ¿Por qué es visible? ¿Y por qué sube para arriba? Porque en un futuro habrá más plantas. Por eso el huequecito ahí en el centro para unas futuras escaleras. Entonces, si nosotros ponemos por aquí un facade... ¡Pum! No se va a ver. ¿Y qué? El cablecito ese aquí no vamos a entrar para nada. Sí, cada vez que pongamos semilla... ¡Mira! ¿Veis? Y ahora le doy. Con este blog... Pero el facade me lo ha puesto de piedra. ¡Ah, vale! Hay que dar click... ¡Ah, vale, vale, vale! Ya está. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Hay que dar click al material antes, por ejemplo. Hago click aquí y pone... Ahora está copiando Stonebricks y ¡pum! ¿Lo has visto? Ahora ya no se ve el cable. Pero realmente por ahí está pasando un cable. Y lo mismo aquí... ¡Pum! ¡Pum! Uy... Uy, el Ender Chest no... No... No quiere, no... ¿Se le había puesto en el Ender Chest? No, ¿tú lo veía? Sí, ahora también. ¿Qué dices? ¿Tú lo ves tapándose? Sí. Pues tú eres brujo. Voy a aprovechar, chicos, porque es que ya hemos terminado el episodio de hoy. No sé si ni siquiera, si habremos llegado a los 20 minutos. Voy a aprovechar para enseñaros cómo va el sistema de filtrado, ¿vale? Aquí podéis ver que al final he acabado poniendo un Drawer de Inferium para no tener que venir a cada rato y sacar cositas. Y aquí todavía me siguen saliendo armas y armaduras. Que poquito a poco, pues, los voy añadiendo a la lista de filtros. Vale, una vez que tenga todo... Dime. Perdona que te corté. El tema de la basura, ¿hay que hacerle algo? ¿Hay que poner algo en la basura? ¿En qué basura? No, 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 no. La basura nada. Nada, nada. Vale, pues en teoría ya tendrías todos y cada uno de ellos conectados. Perfectísimo. Pues nada, yo voy a coger esto por aquí, ¿vale? He tenido que añadir hasta otra basura extra. Y aquí podéis ver que todavía sigo filtrando absolutamente todo. Hasta que no tenga todas las armaduras que dropean, no lo puedo conectar al Nightwork. Y como veis, ya están metiéndose por aquí todas las semillas. Porque este cofre se comparte con el otro. Aquí tenemos todas las esencias pasándose a los Drawers que tenemos en la salita de casa. Entonces, os explico, ¿qué tengo que hacer ahora? Que viene la parte más tostazo, que ya sea así. Pues la voy a hacer con dos cositas y ya lo haré fuera de cámaras. Por ejemplo, si yo vengo por aquí, podemos ver que toda... Voy a poner, mira, pongo arroba mystical y acabamos antes. Arroba mystical. Ahí podéis ver que todas las esencias, todas las semillas y absolutamente todo se está viniendo poquito a poco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues mirad, muy sencillo. Por ejemplo, venimos a la sección de... A ver, a ver, a ver, a ver. Cogemos las semillas. ¿No se han movido las semillas todavía? Parece que se están viniendo las esencias y todavía no han venido las semillas. Vale, pues vamos a esperar un segundito, chicos. Bueno, viendo que tenemos una semilla de cada una, os lo enseño rápidamente. Por ejemplo, imaginaros. Vamos a empezar con la planta de agua. Tenemos aquí su semilla, ¿vale? Y tenemos por aquí su esencia. Vamos a coger una esencia nada más. Ahora, lo primero que tenemos que hacer. Como todas las semillas, tenemos que hacer un patente solo para desconstruir la semilla. ¿Vale? Entonces vendríamos lo mismo que hice en los otros episodios. Pongo por aquí uno y pongo por aquí dos. ¿Vale? A ver, doy click y dos. Y... Uy, las patentes no están. ¿No hay patentes? Eh... Sí, perdona. Se las ha llevado todas, ¿no? Ya estoy crafteando otras cuantas. Ahí tiene. Vale. Mira, ya tenemos una patente de agua. Esto hay que hacerlo absolutamente con todas las semillas. A continuación, ¿qué tenemos que hacer? Pues, resulta que con la semilla de agua se pueden hacer algas. En este caso no tenemos la semilla de natura. También se pueden hacer cubos de agua. ¿Vale? Así que, ¿por qué no hacer una patente de un cubo de agua? ¿Os dais cuenta de lo sencillo que es? Ahí. Patente de cubo con agua. Patente de arcilla. ¿Por qué? Porque también tenemos semillas de tierra. ¡Hala! Y así es como, por ejemplo, si en un futuro necesitamos algo con arcilla, lo va a construir automáticamente a partir de estas esencias que estamos generando. Por eso está tan increíble este modo y facilita tantísimo las cosas. Y ahí veis, esto es todo lo que hay que hacer. Tenemos por aquí dos crafteos, porque la de alga no la vamos a hacer porque aún no creo que lo hagamos. ¿Vale? Y tenemos, pues, la que convierte las semillas. O sea, necesitamos un crafteo para las semillas y depende de lo que se pueda hacer con cada esencia, pues, de uno a varios crafteos. ¿Vale? Venimos por aquí. Colocamos justamente los crafteos en esta zona y bajamos abajo del todo. ¿Dónde? Mira, y aquí, encima de Imperium Sin Reprocessor, que es donde pusimos un crafter, todo eso lo expliqué en el episodio anterior, metemos esto. ¿Vale? ¿Para qué? Para que ahora, cuando necesitemos semillas o esencias, descrafte las semillas en el procesador. ¿Vale? Así que, Darkon, creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Ya, no hay que repidez. Sí, sí, es que nos han chafado todo el episodio, pero bueno, aún así creo que lo he explicado bien. Estamos, me estoy metiendo con términos muy complejos, que no sé si estarán entendiendo o si no lo estoy explicando bien, pero... Básicamente, tenemos plantitas que generan unas esencias. Con esas esencias, mezclando una con la otra, se puede craftear prácticamente casi todo lo que existe en Minecraft, ¿vale? Digo prácticamente porque no todo, ¿no? Pero muchas, muchas, muchas cosas. ¿Y qué estoy haciendo? Esas esencias yo las estoy metiendo como en un cofre masivo. Dejémoslo ahí. En un cofre más grande que mi cara. ¿Vale? Y luego, ese cofre, a partir de las patentes, que son lo que nosotros hemos creado ahora, es capaz de saber lo que nosotros queremos. ¿Vale? Nosotros podemos llegar a ese cofre y decirle, oye, cofre, hazme un ladrillo de piedra. ¿Vale? Automáticamente el cofre dirá, vale, un ladrillo de piedra necesita cuatro ladrillos de piedra. ¿Vale? Bueno, bloque, tipo ladrillo de piedra me refiero a este, a Bricks. Bricks, por ejemplo. ¿Vale? Este de aquí. Este ladrillo necesita cuatro, cuatro ladrillos. Puede que dentro de la máquina ya haya un ladrillo. Entonces, la máquina dice, uh, me faltan tres ladrillos. ¿Cómo se hacen los ladrillos? Pues, uh, hay que quemar arcilla. ¿Y cómo se hace la arcilla? Uh, con esencia. Entonces, la máquina va a coger automáticamente la esencia de agua y la esencia de tierra, la va a convertir en arcilla, la va a quemar en el horno y, finalmente, va a ser el bloque, el bloque que nosotros le hemos pedido. Por eso, esto es una maravilla. Te subís aquí arriba, Darkon, a despedirte conmigo. Pues nada, chicos, me despido por aquí. Palabra secreta... Hmm... No, vale, la palabra secreta ya la tengo, chicos. Va a ser muy sencilla. Quiero que me digáis un comentario sincero, ¿vale? Puedes dejar de ponerte atrás, Darkon. Un comentario sincero de si me estoy explicando bien y si estáis entendiendo algo, ¿vale? Quiero aclarar que si estáis viendo este episodio por primera vez y no habéis visto los anteriores, claramente no vais a entender nada. Y aún así he intentado explicarlo. Así que yo os aconsejo que reviséis los episodios anteriores, ¿vale? Tenéis abajo el link del canal de Darkon, ¿vale? Que él sube un episodio, un día él, otro día yo, por si hay alguien nuevo. Y, por último, tenéis la lista de reproducción desde el episodio 1 al 31, que es en el que estamos actualmente. Y ahora sí, chicos, me despido. Muchísimas, muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Espero que os haya encantado. Como siempre, un comentario y un like se agradecen. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡A luego!